Es un buen amigo, siempre muy positivo Y andote en el camino, pa' que seas tu bendecido Al buen camino te llenar What's up guys? What's up guys? Pues miren chicos, aquí estoy nuevamente Ustedes saben que les grabo pedacitos aquí, pedacitos allá Y pues un día les grabo un pedacito, otro día les grabo otro y les hago su video Así que miren, ya estoy aquí Vine aquí a Lucky a sacar un dinero porque tengo en dos bancos En un banco tengo la tarjeta de crédito Y en el otro tengo mi cuenta de banco Pero también tengo tarjeta de crédito Así que no puedo moverme de un lado a otro Y tengo que sacar dinero de un cajero Y para pagar en otro la tarjeta de crédito, como ven Y miren, aquí estoy con mi Highlander Y voy a ir ahorita a hacer unas cosas Tengo que llevarla a lavar porque ya está súper sucia la camioneta No se ve a simple vista, pero está muy, pero muy mugrosa Miren, déjenme ver a ver si se aprecia Está súper mugrosa Y este... Pues la verdad es que no es negra Las camionetas negras se ven súper mugrosas Pero estas, como que de lejos, no Es como cuando una mujer ya O un hombre ya son grandes de edad Y de lejos se ven bien, pero acercarse Ay Dios, sí, ya está grande de edad la señora O el señor Así como a mí me ven de lejos Y miren, se ve bien, no se ve tan acabado Ya después, ay mamacita Ya está más acabadón Como que... Y así también Esto se ve mugroso Pero de cerca, de lejos Como que no, no, no se ve mucho Así que, pero vamos adelante Porque ya les hablé mucho Y no les hice nada Así que, vámonos Miren, aquí ya estoy Para que me laven la camioneta Aquí está la camioneta Pero... Tienen gente Este... Y qué creen Se me olvidaron A veces le pongo los lentes Y está más oscuro Ahorita el calor está muy fuerte Ahorita son como las 12 y media de la tarde Y está el sol fuerte La verdad que en la mañana En la mañana hay poca luz Estaba haciendo mucho frío Como eso de las 10 y media A 11 de la mañana Todavía está haciendo frío Pero ya salió el sol Pero sí Se me olvidaron mis lentes Ay, ay, ay La cosa es de que Este... Ando uno la carrera Ando uno Miren, este... Les voy a decir una cosa Ustedes saben que Pues en la casa tenemos que Trabajar los dos El hombre y la mujer Y pues yo ya lavé la ropa Mi esposa hace otras cosas Pues ahorita vine a traer la camioneta a lavar Y lo bueno es de que Ahora no la voy a lavar yo La van a lavar Porque ya le hace falta Por dentro y por fuera Así que Este... Voy a hacer unas compras a Costco Tengo algunas Tengo que hacer unos pagos Y por ahí ando para arriba Y para abajo Pero... Aquí estamos Así que Esperamos que no tarden mucho Y que ya me toque Para darles una buena lavadita Porque la necesita bastante Así que Que les parece Que les parece La camioneta Así que Que les parece Mi camioneta Bueno Nuestra camioneta Porque Pues mi esposa En realidad Es la de mi esposa Por fin Como No es muy vieja La camioneta En 2014 Pues ella la usa Porque trabaja Más cerca Que yo Yo trabajo muy lejos Y no le quiero meter Muchas millas Así que Que les parece La camioneta de mi esposa Chicos Ya aquí ando En Costco Como ven Ya llevo algunas cositas compradas Así que Vamos a ver ahorita Este Que más Hay algunos cereales También Compré Pollo Y estoy buscando El agua mineral Porque Este Se antoja Cuando uno Está comiendo O A veces Cuando me llevo Para el gym También Este También Me gusta el agua mineral Así que Vamos a ver ahorita Que hay Como la ven Así que Así que Miren Aquí hay algunas Aquí hay algunas aguas minerales Así que Vamos a ver De cual De cual agarro Así que Vamos adelante Miren ya Ya compré algunas cositas Y ya Ya voy para la casa No les grabo mucho Porque La verdad que a veces Les grabo demasiado Aquí en la tienda Ya parece que me están pagando Y no me dan Ni un centavo Aquí los de la Los de la tienda No me patrocinan Así que pues Miren ya Ya estoy aquí Cerca Aquí de la caja Miren Voy a enseñarles Aquí ya estamos Aquí cerca Aquí los cajeros Las personas Que atienden Para pagar Aquí las Este Las cosas Como ven Así que Aquí de este lado Está el restaurante Comen en comida rápida Como hot dogs Hamburguesas Este Chicken bay Y muchas comidas Para cuando uno Este Tiene hambre Ya no vamos tan lejos Así que Pues vamos adelante Vamos a ver Que más grabamos Porque Pues Aquí la cosa se está poniendo buena Así que Vámonos Aquí están atendiendo Aquí están los cajeros Que les parece Así que Este Están todos De este lado Toda la gente Atendiendo Amablemente Como ven Así que miren Aquí les Tienen uno Que pagar Y tienen que poner Una tarjeta Para que La puedan documentar Para que puedan Y Cuando uno va a regresar Uno tiene que traer Uno El ticket Con la pura tarjeta Ya aparece Lo que compraste Y te lo pueden regresar Como la ven Así que Este Aquí muy amables Aquí Miren Aquí está Miren Aquí para que La estamos siendo famosa Aquí Esta mujer Para que Ella también ve mis videos Me dijo que los ve Así que Vamos Para que luego vea A ver como salió Como la ven Que creen Ahorita estaba hablando Con mi amigo Barto No El vive en Texas Allá Está haciendo Este Bueno Ya está oscuro Le dije A ver Llámame Ahorita Le dije Y este En FaceTime Ahí para vernos No pues no lo miraba Estaba bien oscuro Así que Hasta la luna Me enseñó Mire Mire papá Broccoli Aquí se ve la luna Y miren Aquí Aquí Este Está haciendo Ya son las seis y media Y todavía el sol Miren Miren Deje voltearle Ahí está la luz Del sol Así que Mientras tanto Por allá Pues ya está bien Ya son las ocho y media Así que Le dije Pues vente para acá Porque Acá está Acá está el team Broccoli Acá están los meros Los meros meros Acá De los videos Como ven Así que Pues ahí Anímeme a Barto Por favor vean sus videos Barto Vlogs Ahí se los Les animo Para que vean sus videos Tienen muy buenos videos Este Muy bien editados Para que Este Le echen la mano Y pues miren Miren que les parece Este Ahorita la luz del sol Miren como se ven los rayos Como que Casi los quisiera agarrar Pero no se puede Son los La luz de De los rayos Como ven Miren Ay Ay Como que Y este Y me salió ahorita a caminar Aquí Acá Aquí Miren ponerme la sombrita A ver Donde se ve mucho mejor Ahorita es un Un tiempo En que Hay lugares Donde se ve muy claro Miren 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 Por ejemplo Yo aquí me veo Me veo muy claro Y pues Quiero animar A todos los que Están desanimados Hay mucha gente Desanimada Y triste Por eso Hay muchos Suicidios Hay gente que Se anda suicidando Porque Está triste Y desesperada Anímense Fíjense que Yo los amo mucho Y por eso Este Ustedes deben de animarse Porque saben de que Deben de saber Que Miren Dios dio su vida por ustedes Jesús dio su vida por ustedes Ustedes tienen que animarse Y echarle ganas No se desanimen Busquen a Dios Porque el es el único Que nos puede ayudar El es el único Que nos puede Bendecir Eh Que les parece Así que miren Miren nada más Que bonito lugar Que bonito espacio Miren Es la horita De la hora del sol Y me pongo Donde me da el sol Miren aquí Si Eh Como ven Así que Que les parece Como graba Mi 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 iPhone 7 Es de los viejitos Todavía del 7 Pues miren Les voy a A platicar Ustedes saben Cual es el colmo Del panadero No Pues les voy a decir El colmo del panadero Es que Tenga Que su novia Se llame concha Que sea muy campechana Y que le ponga los cuernos Es el colmo del panadero Como ven No se lo sabían Ya se los dije Pues la verdad Que me da mucho gusto Que Estén viendo este video Porque Quiero bendecirlos Quiero que todos ustedes Sean bendecidos Que sus familias Estén sanas Y fuertes Que tengan para comer Que tengan para vestir Espero que todos ustedes Estén bien De salud Mental Y físico Un saludo Para todos los que Cumplen años hoy Para todos los que Festejan algo especial Pues miren Hablando de algo especial Pues Como les dije Yo cumplo años Este mes Bendito sea Dios Mucha gente Está preocupada Porque Ay Me estoy haciendo vieja Ya tengo unas arrugas Aquí Ya me están haciendo Canas acá En lugar de que les dé gusto En lugar de que digan Gracias a Dios Porque mucha gente De nuestra edad Ya no vive Mucha gente De tu edad Que tú conociste Ya no vive Más tú Estás vivo Dale gracias a Dios Que estés contento Con Dios Miren En esta vida Me he fijado Que mucha gente Cuando está enferma Este Le pide a Dios Pero cuando sana No le da gracias a Dios Siempre dice Gracias a mi madre Que me dio la medicina Gracias al doctor Que hizo todo lo posible Y Y Dicen Estoy luchando Contra el El Cáncer Estoy luchando Y gané Gané la lucha del cáncer No, 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 no Uno no puede luchar Con lo que uno no ve Las enfermedades No se pueden ver El cáncer No se puede ver Nadie puede luchar Contra el cáncer No El que hace El que hace la lucha Es Dios por nosotros Él es el que apagó En la cruz por nosotros Así que No hay que darnos La gloria a nosotros Nosotros no podemos luchar Contra las enfermedades Sino que Hay que Este Alabar el nombre de Dios Y decirle Gracias Señor Porque tú nos sanaste Porque tú me mantienes sano Porque tú me mantienes vivo Gracias Señor Porque mi madre está viva Mis hermanos están vivos Mis hijos están vivos Y por lo regular Cuando la gente se sana Ay gracias a este Gracias a aquel Pero a Dios No le dan gracias Gracias a mi intervención A que yo rápido hice esto No No Dios tiene mucho que ver Nosotros No le damos gracias Y tenemos que darle La gloria y la honra a Dios Porque Él es el que nos mantiene vivos Y pues miren Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si les gustó Por favor Pónganle like Pero yo pienso que muchos de ustedes Ya le pusieron like Se los voy a agradecer mucho Y por favor Si pueden Este Puedes hablarle a la gente De mí De mi canal Compartirlo Se los voy a agradecer mucho más Muchísimas gracias Si no te has suscrito Suscríbete Porque si no Te pierdes De muchas bendiciones Que yo te doy Espero Que te haya Hecho de gran bendición Este video Que te haya servido Para ti Que Dios te bendiga Te quiero mucho Y hasta la próxima Lo único que merece decirles What's up guys Bye Hasta la próxima Bye El siempre lo dirá